Ven a Librería El Mirador. Un sinfín de aventuras y emociones te están esperando. Visítanos, 10 años contigo, en el Centro Comercial El Mirador de Colmenar Viejo. Libreríaelmirador.es. Una ventana al infinito. Una semana más hacemos un hueco a las recomendaciones literarias que nos hacen desde Lidería El Mirador de Colmenar Viejo. Y justamente en esta última semana del año, con más especial atención, ya que muchos tenemos un poquito más de tiempo para poder disfrutar de los libros. Y también en estas circunstancias, últimos días del año, con libros que nos ha traído Julio El Vida, el propietario de Librería El Mirador, que tienen que ver mucho con lo que sentimos algunos en estos momentos del año, que es un poco recapitular lo que hacemos, intentar mejorar para el año 2024. Julio El Vida, bienvenido. ¿Qué tal? Así es, muchas gracias. Buenas tardes, Francia. Pues sí, como decimos, ya estamos terminando el año, ya último miércoles del año, la semana que viene será 2024. Y por eso hemos traído un libro con el título que es muy simbólico y lo que queremos también que sea como una declaración de intenciones. Yo creo que todo el mundo va a conocer el libro del que hablamos, porque salió, estábamos mirando ahora, se publicó ya en 2018. Son ya cinco años, se está vendiendo todavía muchísimo, parece que acaba de colocarse en las librerías por lo que se está preguntando, todo el mundo se está descubriendo continuamente, y es como hacer que te pasen cosas buenas. El título ya no puede ser más, ¿verdad? Más indicativo. Como decíamos, lo publicó Spasa en 2018 y es de la doctora, esto es importante yo creo, porque esto es de la doctora Marían Rojas Estapé. Hay muchos libros de autoayuda. Sabemos que eso es un totum revolutum, unos son más flojos, yo no soy muy partidario de... Pero cuando sabemos que un libro lo ha preparado una doctora y licenciada en psiquiatría, entonces pues algo tiene detrás cuando son buenos libros. No, además sí, como tú decías, en esta sección de autoayuda te puedes encontrar cosas más recomendables, menos, más basadas en estudios, no estudios, y bueno, en esta ocasión es de los buenos, ¿no? Cuando sabemos que un libro lo ha preparado una profesional, pues siempre sabemos que detrás ahí hay unos estudios, hay una experiencia, y hay una veracidad que es lo que pretende este libro. No, además, que yo creo que también es un tema interesante, porque aquí en esta sección muchas veces no estás libros de ficción, ¿no?, pero también hay otros libros interesantes que son valorables, ¿no?, a la hora de... Ayer estaba valorando, es verdad, lo que hablábamos de los libros de autoayuda, siempre hablamos de literatura, de ficción, y digo, nunca hemos hablado de un ensayo de este tipo, y creo que como representación de este género de libros, siempre, es verdad que son libros que tienen gran demanda, un tema que es muy recurrente también desde 2020 con el tema de la pandemia, la salud mental se ha puesto un poquito más a la vista de todos nosotros, era un tema que estaba más encerrado, más oculto, lo teníamos ahí escondido, y es un tema del que se habla con más naturalidad, y están saliendo muchos libros, y creo que este libro nos explica de una forma muy sencilla también, como a veces nosotros tenemos ciertos mecanismos en nuestro interior, que nos dejan agarrotados, que no sabemos salir adelante, y esto es lo que nos explica un poco este libro. Sí, una de las cuestiones que comentas, que muchos, muchos de esos trastornos que vivimos, pues tienen que ver con que no estamos disfrutando del presente, ¿no? Así es. Y estamos pensando en cosas que nos ocurrieron en el pasado, y que actuamos de acuerdo al futuro en base a lo que nos ocurrió en el pasado. Y no sabemos vivir la vida como nos está tocando. Bueno, pues, ¿cómo hacer que te pasen cosas buenas? de Marian Rojas Estapé, editado por Espasa, 2018, ¿todavía lo seguís vendiendo? Se sigue vendiendo muchísimo. La gente lo sigue pidiendo, ¿no? Tiene otro libro la autora, que es Posterior, que se encuentra tu persona vitamina, que también está arrasando en las librerías, la verdad que son dos libros para, muy del tema y muy, para todos los lectores. Muy bien, además veo que tampoco es un libro demasiado largo, ¿no? Con lo cual... No, y se lee de una forma muy sencilla y muy divulgativa. Ajá. Bueno, pues esto en cuanto a adultos, pero hoy también nos has traído una recomendación literaria para la gente más joven. Un auténtico best-seller, un auténtico best-seller. Esto, vamos, es una maravilla. Se llama Diez años destrozando este diario, que seguramente alguno de nuestros oyentes, también alguna de nuestras colaboradoras de aquí, una redactora Aurora, le sonaba el título. Verdad, un libro conocidísimo, ya diez años en las librerías. El original era Destroza este diario y para celebrarlo, pues estas navidades sale diez años destrozando este diario. Lo edita Pai 2, es de Kerry Smith, y ¿qué nos propone este libro? Pues destrozarlo. Es un libro para destrozarlo, para chavales de siete, once años, muy ingenioso, nos dice lo que necesitamos. Necesitamos unas tijeras, necesitamos pegamentos, recortes de revista. Y no contamos. Alimentos, eso es. Y la idea es destrozar el libro. No pretendemos que quede bonito, tampoco feo, pero es darle un uso, una utilidad, y a cada uno le queda un libro diferente. Es hacer nuestro propio libro, y de una forma ingeniosa. Para todos estos días que todavía quedan de vacaciones, para los chavales está muy bien. Además que en cada página, según hemos estado ojeando, hay, digamos, una propuesta, ¿no? En algún caso puede ser garabatear de manera violenta y sin... No sé, sin sentido. ...a nuestro libro albedrío a ver qué sale, o pintar algo con un lápiz, o tirarlo por la ventana, ¿no? Es un libro que bajo también esa apariencia superficial, parece que no, pero les desarrolla mucho el ingenio, porque también hay páginas donde tienes que escribir de tu libro albedrío lo que quieras durante un minuto, parece que no, pero hay muchos juegos de ingenio que también potencien el desarrollo cognitivo. Hemos visto incluso en una página que se hagan una página de periódico, ¿no? Así es. Por lo tanto, también, pues eso, hablamos de que no solamente es esas propuestas que nos pueden llamar la atención, o incluso a los chavales le pueden llamar la atención. Es un libro también de aprendizaje. Sí, también de aprendizaje. Recordamos, 10 años destrozando este diario de Kerry Smith, editado en PAI 2, y luego, por otro lado, cómo hacer que te pasen cosas buenas de Marian Rojas Estapé, editado en Espasa, en 2019. Julio, imagino que estarás hasta arriba, ¿no? Estamos con, gracias a Dios, con muchísima gente, sin un minuto libre, pero encantado porque estos días es muy divertido la librería. Incluso abriste el 24 de diciembre. Abrimos el 24, abriremos ahora también 30, 31, y ya seguido hasta que vengan sus majestades. Ajá, bueno, también hay que decir, vamos a dar un consejo, ¿no?, a todos aquellos que se acerquen. Acérquese con antelación, ¿no?, para encontrar los libros, ¿no?, porque tenemos un sistema que nos buscan el libro que queramos, porque no se puede tener todo en la librería, y al día siguiente normalmente lo tenemos, ¿no? Y todavía estamos a tiempo de recibir la carta de los Reyes Magos. Muy bien, pues Julio Elvira, recordamos, propietario de librería El Mirador, nos trae, ya saben, cada miércoles en El Mirador de Libro recomendaciones. En esta ocasión, libros para ser mejor personas en 2024, y otro para los más pequeños de la casa, aunque también te digo que yo creo que a este también le podría gustar a los adultos, ¿eh? A ti te ha gustado. Destrozar el diario. Julio Elvira, te deseamos que pases una feliz salida y entrada de año, ¿vale? Pues muchísimas gracias. Y nos vemos el año que viene con más recomendaciones. Así es.